El día de la noche no voy a dormir Simplemente a poder volver a tocar Que la de la noche no va a correr El día de la noche no va a correr No me acuerdo siempre estar por ahí Ahorita voy a subir el cabello Con el tobillo y como vaya en el luz Toda la vida no va a ser igual Voy a probar la noche a la noche Y no va a pasar, y no va a la fiesta No fuisteis conmigo, no vale la pena Nunca fuisteis mis amigos Y no va a la fiesta, y no va a ser igual Voy a probar el cabello con el rey del más tranquilo Tú no sabes qué asco, que me dan tus abrazos Y no te olvides de tu mamá si quieres algo Y no te olvides de tu pecho de tu amigo Y no va a pasar, y no va a pasar el cabello con el cuchillo Disfruta, con tiempo, y da como el agua La vida no la pasa, y no va a ser igual Y yo voy a probar el cabello, y no va a ser igual Y la noche no va a ser igual Voy a probar la noche a la noche a la noche Voy a probar la noche a la noche a la noche ¡Gracias! 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 Ayer soñé una noche fría de mi miedo Pero no lo pego de ti, en la tarde de los sueños Ayer soñé, en el principio me has quitado Pero no lo pego de ti, que sin ti yo no he ganado Ayer soñé, en el principio me ha ganado para ver No cabe a mis canciones, colocadas por aquí Y con el fin, vamos a morar de amor De mi vida era tuya, que yo no he ganado Ayer soñé, en el principio me has quitado Y debajo del papel, nuestras manos se van a dar Ayer soñé, en el principio me ha ganado Ayer soñé, en el principio me ha ganado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!